... Nos desplazamos hasta la población de Manzanares... ...para despedir la temporada... ...con la reina de la menor... ...la Perdiz Roja... ...asistiendo al primer máster... ...de Perdiz del Llano... ...domingo 26... ...a las 20.30... ...primer máster de Perdiz del Llano... ...un nuevo estreno de caza... ...en los domingos a la menor... ...en Iberalia Televisión...